Una jornada de socialización llevaron a cabo expertos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA con productores de plátano, ñame y cítricos del departamento con el fin de dar a conocer los riesgos y las medidas de previsión y control de enfermedades y plagas de control oficial. Durante dicha jornada se explicó la sintomatología de enfermedades como la marchitez por el fusarium HLV de los cítricos, el virus banana bunchitop, la pudrición de tubérculos, entre otras. De esta manera se fortalecen los conocimientos de los productores y se contribuye a un manejo oportuno y adecuado en los cultivos. Durante este año se han realizado 523 acciones de vigilancia fitosanitaria en cultivos de plátano y en cultivos cítricos. A la fecha también se han realizado 223 inspecciones fitosanitarias en un área de 121 hectáreas de cultivos cítricos como también en cultivos de ñame.